URBAN MELODY 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 La comete, reconozco que fallé, pero vuelvo a levantarme otra vez Yeah, 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 más fuerte Yeah, that's right Hey yo, 1-3-16 De tal manera amos Dios al mundo Que envío a su hijo nigerito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mantenga vida eterna Si caíste, levántate Vamos, tú puedes vencer No te quedes en el error Aleluya Salgo de ti Reconozco que fallé, pero vuelvo a levantarme otra vez Yeah, 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 más fuerte que antes Seguiré adelante, no me detendré Reconozco que fallé, pero vuelvo a levantarme otra vez Yeah, 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 más fuerte que antes Seguiré adelante, no me detendré Me encuentro en tus manos, seguro, tranquilo Eres mi socorro y pronto auxilio Te entrego mis temores, son como leones Que quieren devorarme, matarme y destruirme Pero poderoso eres tú, Jesús Dame tu respaldo y también de tu luz Solo tú pudiste hacer lo que hiciste en aquella cruz Jesús Reconozco que fallé, pero vuelvo a levantarme otra vez Yeah, 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 más fuerte que antes Seguiré adelante, no me detendré Reconozco que fallé, pero vuelvo a levantarme otra vez Yeah, 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 más fuerte que antes Seguiré adelante, no me detendré Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.